En redes andan publicando que te andas sintiendo mal, ¿vas bien? No, me tuve un incidente allá atrás, pero ya estoy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Son los años. Pero lo que es increíble, el presidente tiene dos años menos que yo. Y ahí viene. Ahí viene caminando. Caminando, saludando, la gente lo apapacha, lo abraza, lo empuja, y él aquí viene. Oye, ¿cómo ves a toda esta gente? Yo la veo, vela, ¿cómo ves? Es una fiesta. Toda una total fiesta. Esta es la revolución de las conciencias de las que habla López Obrador. ¿Viene el presidente? Aquí se expresa, ahí, allá. ¿Cuándo? ¿Cuándo te hubieras imaginado un periodista inmerso así entre la multitud? Se mueve como peje en el agua. Gracias. Gracias.